Comienzo del partido con un Bernardo Fernández incontenible el penal que cometía Oscar Zambrano amanecía el partido en el Olímpico de Atahualpa Estebao Barreto y Lenin Enrique Allovín lo que sería el comienzo de la edificación de su gran tarde para el portero de 18 años se tiró todo lo que pudo después de la corta carrera de Estebao Barreto contuvo el penal después Víctor Mateus esa entrada lo esperó muy bien Lenin Enrique ojos bien abiertos el balón le rebotó en su pierna izquierda apoyada sobre el césped la corrida desesperada de dos jugadores aquí Mina Madison Mina tímido su arresto de Botín Zurdo la intervención de Anthony Speer que fue un espectador de lujo en la parte inicial después esto en el comienzo de la segunda parte Patrick Allison carrera mano a mano con el arquero que estuvo otra vez muy lúcido después Estebao Barreto con este zurdazo yendo en diagonal de derecha al medio aquí una vez más el remate balón metro afuera sobre el palo izquierdo del arco que defendió Lenin Enrique Allovín esta mala salida de Matos Díaz la presión el toque rápido hacia el lado izquierdo primera contención del arquero el pase al medio ya moroso y Angulo perdón Samuel Angulo para el desahogo y el grito bajo la tormenta de Quito para toda liga deportiva universitaria de Quito que se imponía en el marcador 1 a 0 aquí la sesión de Enrique la entrada de Solís otra vez Enrique y Angulo para levantarle el arco a Anthony Espier y salir al desahogo este giro de Solís no muy bien pisado a la hora de rematar de botín derecho encontró bien la resistencia de Anthony Espier fueron momentos donde la liga de Quito fue encontrando mayor cantidad de espacios dadas las licencias que proponía o que dejaba a su merced internacional teniendo que ir a buscar el empate a su merced